La tarde del viernes 14 de junio en la cafetería Tim Hornos de Madrid fue un día de libros. El solanero Fran López Castillo estuvo firmando sus ejemplares a los lectores que se trasladaron a este establecimiento ubicado en la calle General Martínez Campos. Sí, al final, por circunstancias de la vida, no logré conseguir hueco en la Feria del Libro de Madrid, en el primer retiro, pero había gente que quería que venía a firmar y tal, y bueno, esta cafetera que estaba aquí muy cerquita, pues aquí quien me venía. Lo importante es hacerlo, sea donde sea. Fran se siente agradecido por el recibimiento que tuvo y por conocer a sus nuevos lectores que esperan con ansias una nueva novela. En la misma mesa estuvo Laura Fergué, donde también ha podido interactuar con el público por sus productos que promocionan en sus redes sociales. Esta firma ha sido conjunta con Laura, ella venía con sus agendas, que hace papelería, ilustración y todos los años saca un modelo de agenda espectacular y pues mira, es que es totalmente artesanal, hecha a mano, con cariño, no sé, es una persona que ha trabajado muy bien y pues me ha acompañado en la presentación. Ahora vamos los dos juntos en plan pack. Solo queda desearles buena suerte a los dos.